Ministerio del Interior Yo creo que el rendir cuentas es una obligación y el compromiso de todos los funcionarios públicos, como lo determina el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana. Y hoy lo vamos a hacer porque es nuestro compromiso y es nuestro deber informar a ustedes, los ciudadanos, lo que hemos hecho para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en la zona 9 y en el distrito metropolitano de Quito. Tenemos 9 distritos, tenemos 92 subcircuitos y 258 subcircuitos y en total tenemos 301 UPC, unidades de policía comunitaria en todo el territorio del distrito metropolitano de Quito. El Ministerio del Interior nos monitorea 7 delitos que causan conmoción en la ciudadanía, como son los homicidios o asesinatos, el robo a personas, el robo a domicilio, el asalto a locales comerciales, el robo de motos, robo de vehículos y también robo de accesorios. Nosotros en el 2014 con relación al 2013 hemos tenido una disminución de 936 delitos, hemos tenido una disminución en porcentaje del 5%, pero sin embargo nosotros tuvimos una reducción importante en homicidios y muertes violentas, el 27% menos muertes violentas en el 2014 que en el 2013, tuvimos una reducción del 7% de asalto y robo a personas, una reducción del 9.2% en el robo a domicilio, el 0.1% de disminución en el robo a locales comerciales, pero dos delitos que tuvimos un incremento desde el robo de vehículos y también el robo de motocicletas, vehículos con el 6.5% y robo de motocicletas con el 7.8%. Nosotros tenemos 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el índice de violencia se mide por el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Como ustedes pueden apreciar, nosotros estamos después de Santiago de Chile que tiene 4 homicidios por cada 100.000 habitantes, después de la Habana en Cuba que tiene 4 también, Lima que tiene 6, Quito, Ecuador que tiene 6, Asunción, Paraguay y luego está Buenos Aires, Montevideo, La Paz, Bolivia que tiene 3, República Dominicana 16 y en ese orden. Entonces nosotros ocupamos en Latinoamérica el cuarto lugar como una de las ciudades más seguras. En el distrito de Ruyapá tuvo un presupuesto asignado de 616.835.99. De todo ese presupuesto asignado en el año 2014 ejecutó el 98.64%, que es casi el 100%. ¿En qué se fueron estos gastos? La mayor parte en gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Pago de servicios básicos. Y también mantenimiento de vehículos, motocicletas y los bienes de larga duración, que son computadoras, muebles. Es decir, que de todo esto observamos siempre la ley de contratación pública para que no tengamos problemas posteriores. La siguiente. El distrito de Quintumbe también ejecutó el 98.06% de su presupuesto asignado que fue de 600.791 dólares. El distrito de Juntos y las dólares. El distrito de Goni Espejo. Este es el distrito más grande, por eso tiene un presupuesto más grande, de 2.9431 dólares. y ejecutó el 97.68% de su presupuesto. Y el Distrito de la Delicia, que ejecutó el 98.01% de su presupuesto. Con esto, hemos cumplido con este deber cívico. Yo les agradezco la atención prestada.